Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos, la obedeceremos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Por favor, nuestras disculpas o excusas. El equipo de niños consideró que algunos de los servidores de niños no iban a poder estar el día de hoy. Y entonces, y por las circunstancias que se están dando y se suspendió la atención a los niños. Así que los que trajeron sus niños, por favor, perdonen por no poderles atender hoy a los niños específicamente en su tiempo para ellos. Por eso no pusimos el de la fiesta, que haya una fiesta para que pudieran pasar. ¿Está bien? Voy a tratar de ser entonces también breve, por razón de que algunos tendrán a sus niños y pues van a tener ahí tal vez un poquito de desesperación en algún momento. Mejor no hubiera confesado eso. No, tienen paz. Tienen paz de Dios en el nombre de Jesús. Pero vamos a avanzar entonces. Entonces, quiero hacer dos cosas. Bueno, el mensaje que traigo, pero antes, previo a eso, hablar un poco precisamente de lo que ha sucedido o está sucediendo en estos días. Como saben, la semana pasada empieza esta fiesta judía, ¿verdad? Esta fiesta que la palabra de Dios establece, que se llama de las enramadas o la fiesta de Sukkot. Y está finalizando, si no estoy mal, el día de ayer. Y justo en ese Shabbat, en ese día de celebración, en el cual también el pueblo de Israel celebra entre varias cosas o lo que es la fe, ¿verdad? De la palabra en el Antiguo Testamento, el día en que fue entregada la Torah a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, es un tiempo de celebración. Y todos nos despertamos con las noticias, ¿verdad? De que se había realizado un ataque muy violento contra varias ciudades en Israel en estas horas. Y obviamente, pues habrá una respuesta, habrán cuestiones que van a tener consecuencias. Y que no sabemos hasta dónde va a llevar esa escalada, pero pues no va a ser algo fácil. Se dice que dentro de todos estos ataques que han habido durante años, este no había sido tan fuerte como la guerra del Yom Kippur en 1973, si no estoy mal. Entonces, que también fue un ataque en una de las fiestas judías. Así que entonces oramos por esa situación, porque sabemos que ahí se definen muchas cosas a nivel mundial. Esto se añade a todo lo que está sucediendo en el mundo y tenemos que tener ese entendimiento de los tiempos como hijos de Dios. Lo que está pasando también en nuestro país. No vamos a ponernos en una postura de un lado o de otro. Pero sencillamente cada uno de nosotros tenemos que ver los hechos, ver lo que está sucediendo, los hechos, no las ideas, no las opiniones, sino los hechos. Y en base a eso, con nuestro conocimiento en la palabra, con lo que sabemos que nuestro Señor habla en la palabra y nos guía a nosotros, tenemos que tomar también nuestro mensaje, el mensaje que nosotros debemos hacer. Recordemos siempre que somos buscadores de la justicia, debemos tener hambre y sed de justicia, debemos ser pacificadores, porque eso nos manda la palabra, ¿verdad? Y debemos ser intercesores, gente que intercede y que vence el mal con el bien y no somos vencidos de lo malo. Eso es lo que tenemos que hacer y manifestar en todo momento el amor y el temor a Dios. Entonces, esto es importante. Quiero leer por recomendación de mi hermano que me dijo que este es el Salmo que se proclama precisamente en estas fiestas de las Enclamadas o fiesta de Sukkot. Leer el Salmo 67 y hacerlo también de una manera declarativa, profética, desde este púlpito, desde la iglesia, precisamente para hablarlo sobre las naciones de la tierra. Es curioso que en el libro de Zacarías dice que la fiesta a la cual todos asistirán cuando Jesús reine en esta tierra va a ser a esta, a la que acaba de pasar, a la fiesta de las Enclamadas o a la fiesta de Sukkot. Todas las naciones, dice, asistirán a esa fiesta, las que estén presentes en ese momento. Así que creo que tiene un significado también muy particular y muy especial el hecho de que así sea nombrado para como una, vamos a decir, una fiesta que se extiende a un nivel mundial o universal en el momento en que nuestro Señor Jesucristo esté acá. Porque también representa eso cuando Dios estaba ahí en medio de su pueblo en el desierto. Así que proclamamos entonces el Salmo 67, póngase de pie, lo van a poner en pantalla para que lo hagamos en la misma versión. Si no, usted también lo puede leer en su Biblia, en la versión que usted trajo el día de hoy. Dice la Escritura, Dios mío, ten misericordia de nosotros y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, que seas reconocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Amén, que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que las naciones se llenen de gozo porque tú juzgas a los pueblos con equidad y eres el pastor de todas las naciones. Que te alaben los pueblos, Dios mío, que todos los pueblos te alaben. Que la tierra rinda sus frutos, que el Dios nuestro nos bendiga, que nuestro Dios nos bendiga y que todos los confines de la tierra lo teman. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey de las naciones, de todas las naciones de la tierra. Amén. Bendito sea su nombre. Y entonces continuamos hoy con nuestro tema sobre la libertad. La libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y hoy vamos a tocar uno de los aspectos muy importantes de nuestra vida. Sabemos que hay muchos aspectos importantes, pero hay algunos que son muy vitales. Y dentro de las relaciones interpersonales que tenemos, está el matrimonio como una de esas cosas tan importantes. Y también hay un anexo, ¿verdad? Para aquellos que en algún momento dado, ¿verdad? No han logrado, no han llegado a concretar un matrimonio en su vida. Y sabemos que ambos son importantes para Dios. Sabemos que tienen relevancia los dos. Y Pablo, lo vamos a ver cómo es que lo describe. Pero es importante que esto no produzca ni tanto la soltería como el matrimonio. Produzca amargura en el corazón. No produzca ninguna tristeza. No produzca ninguna atadura. No produzca algo que nos impida, como dice la palabra, llegar a completar o a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Eso es importante. La libertad que necesitamos nosotros es para cumplir la voluntad de Dios. Para cumplir su propósito. La libertad que nosotros necesitamos es para conocer a Dios. La libertad que necesitamos es para alcanzar esos propósitos de Dios en nuestra vida. Y lo hacemos tanto solos como casados. Lo hacemos como jóvenes o como viejos. Lo tenemos que hacer siendo hombres o mujeres. Tenemos que alcanzar esos propósitos de Dios. La libertad no es para que sea una ocasión para que hagamos lo que querramos. Como mal se había entendido muchas veces la libertad. Porque nosotros recordemos una cosa. Como seres humanos creados. Como criaturas. Seres creados. No tenemos esa capacidad de tener esa libertad. Es más, aunque hablamos de libre albedrío. En algún momento dado tenemos que decir que no hay un libre albedrío. Porque ya hay un destino. Un fin determinado. Nosotros no podemos en algún momento cambiar esos fines. Cambiar ese destino. O tenemos vida eterna o vamos a la perdición. O estamos en el reino de la luz. O estamos en el reino de las tinieblas. No tenemos nosotros como crear un tercer ámbito. Un tercer camino. Una tercera meta. Así que lo que sí tenemos es la bendición de parte de Dios de escoger entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición. Y Él nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Amén. Eso es lo que tenemos. La bendición que Dios nos da de poder escoger un camino de la vida y el camino de la bendición. Conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17 y verso 3. Evangelio de Juan, capítulo 17 y verso 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer al Padre y conocer al Hijo. La vida eterna consiste en tener este conocimiento, esta relación con Él. Cuando uno busca cuáles son tal vez las mayores necesidades en el alma, en el corazón del ser humano. Nos vamos a encontrar que sí hay necesidades físicas. Hay necesidad de pan, hay necesidad de techo, hay necesidad de trabajo, o de refugio, de seguridad. Pero la mayor, la más fuerte necesidad es de ser conocido sin tener que levantar barreras, sin tener que hacer un avatar, ¿verdad?, donde se represente alguien que no somos, donde nosotros tengamos que fingir o tener una doble cara. Poder ser conocidos de una manera profunda, transparente, sincera, sin problemas, sin dobleces. Entonces, esa es la mayor necesidad, poder tener esa expresión. Y miren, que cuando no la tenemos en Cristo Jesús, y la forma en que hoy se plantea esta verdad, nos lleva a que las personas dicen, bueno, ya no tengo inhibición. Y se empiezan a comportar y a vivir de una manera que no solamente es extravagante, que no solamente empieza a ser inusual, ¿verdad?, sino que empieza a ser degenerada, empieza a ser algo degenerativo, empieza a ser algo incluso hasta perverso. ¿Y qué están haciendo? Algo que en algún momento era desierto, el ser conocidos como debemos, como somos realmente, se convierte en algo que se pervierte, algo que se degenera. ¿Por qué? Porque recordemos que en principios fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No a la imagen y semejanza de nosotros mismos, o lo que nos imaginamos, o de lo que alguien más nos plantea, fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando dice Pedro que nosotros compartimos con el Señor su naturaleza divina, compartimos su esencia, compartimos eso que el Señor nos ha dado. Solo permítame que está haciendo ruido mi micrófono, ahí está, creo que está mejor. Compartimos, ¿verdad?, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios tiene un fundamento, tiene una base que es el amor. Así que la libertad que nosotros necesitamos es para amar a Dios primeramente y a nuestro prójimo. Ese es lo que necesitamos, la libertad para poder extendernos en ese amor, en ese amor con el cual Dios nos ha amado, Dios nos ha llenado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, y poder hacerlo con libertad, sin que nos estorbe el resentimiento, sin que nos estorbe la amargura, sin que nos estorbe la ira, sin que nos estorbe el aprovechamiento de otros, el egoísmo, sin que nos estorbe cualquier deseo de venganza, sin que nos estorbe la lujuria, sin que nos estorbe el deseo de una satisfacción personal desmedida. ¿Me explico? Esa es la libertad que nosotros tenemos que tener, la libertad de poder ejercer este amor, cumplir el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Cumplir el mandamiento que dice, no te harás o no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás otros dioses, no vas a compartir con ellos tu amor, porque yo soy un Dios celoso. Y poder también, de esa manera, dice, amar a nuestro prójimo. ¿Y cuánto más a los que están cerca de nosotros? ¿Cuánto más a los que están en nuestra casa? Así que, quien exige esa relación de amor, esa relación tan singular, esa relación con total fidelidad, es Dios. Porque es la clase de amor que Él tiene. Es la clase de amor que Él expresa. Una relación singular y de total fidelidad hacia nosotros. Por eso dice la palabra, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Conocerlo a Él. Conocerlo a Él no solo es tener un estudio teológico, no se trata de saber los nombres de Dios, o de tener una idea de los atributos que Él tiene. El conocimiento es algo que es progresivo, que va de aumento en aumento. Ya lo decía el pastor Harold, ¿verdad? La vida cristiana, ¿verdad? Este es el tiro, esta es la forma, o ascendés o descendés. Y con nuestro prójimo es lo mismo. O crecemos en amor, o crecemos en amistad, o descendemos en ella. O nos enfriamos en ella. Con nuestra pareja, en nuestra familia, de eso se trata. O crecemos en amor, o crecemos en relación, en conocimiento de los unos a los otros, ¿verdad? Y en un matrimonio, en conocimiento del uno al otro, o descendemos, o se enfría, empieza la desconexión. Recordemos que la comunicación es la clave de la vida. La comunicación es la clave de la vida. Para que nosotros podamos prosperar, para que nosotros podamos ir hacia adelante, necesitamos comunicación. En un negocio hay una comunicación entre proveedor y, ¿cómo se llama? Y comprador, ¿verdad? Tiene que haber una comunicación para que eso se lleve a cabo. En una iglesia tiene que haber comunicación entre nosotros, entre los miembros, entre los ministerios, entre unos y otros. Entre una familia tiene que haber comunicación para que haya prosperidad. Tiene que haber comunicación para que exista ese crecimiento. De tal manera que a través de la comunicación es que nos conocemos. Y para conocer al padre y conocer al hijo, ¿qué tenemos que tener? Una comunicación con él. Tenemos que tener una relación cercana con él. Por eso es que siempre se ha dicho, o desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se ha dicho esto. Nuestra salvación no depende de algo que es una religión, sino de una relación personal con Cristo Jesús. La salvación, la fe, depende de una relación personal con Cristo Jesús. No de cumplir los requisitos o los requerimientos de una religión o de una doctrina específica, por ejemplo. Sino se trata de tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, cumplir lo que dice la palabra también, que lo leímos en los capítulos de Juan, que estudiamos, ¿verdad? Y que leímos durante varias semanas antes. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Conocer a Jesús, conocer al Hijo, es conocer al Padre. Así que se trata de tener una relación con Él. Ahora, pensemos en esta manera en que nosotros progresamos o avanzamos en nuestra relación con el Señor. ¿Sí? La primera forma, no sé si está bien dicho, pero lo voy a usar, la primera manera, el primer camino, es conocer a Dios. ¿Sí? Es conocer a Dios. Y conocer a Dios significa conocer que fuimos creados, conocer que alguien creó todo lo que vemos, todo el universo, reconocer que hay un creador, que hay un ser todopoderoso, un ser que trasciende lo que vemos, lo que tocamos, que trasciende el espacio, el tiempo. Y nuestra primera relación es hacia Dios, reconocer que hay Dios. Dice la Biblia que para tener fe, ¿verdad?, hay que reconocer que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan en la Carta a los Hebreos. ¿Sí? Es lo primero, reconocer que existe Dios, que Él es el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Pero luego, Él nos da un avance hacia reconocerlo como Señor, poder entender que el Dios Creador de todas las cosas, el Dios Creador de mi vida, es mi Señor. ¿Sí? Es quien tiene que gobernar sobre mi vida y someterme a su gobierno, someterme a su señorío en mi vida. someterme bajo su norma, bajo su precepto, someterme bajo su voluntad y empieza otra relación, empieza una nueva relación. Ya no solamente lo reconozco, sino ahora entiendo que Él tiene una voluntad para mi vida y yo me someto a ella. Yo camino bajo esa sombra. Pero luego, cuando se reconoce eso, y nosotros también lo vimos en los capítulos de Juan, en nuestra serie pasada, en el Aposento Alto, Él les dice, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos. Y crece, o aumenta ese estatus, esa relación. Ahora ya no solo es mi Dios, o Él Dios, creador de todas las cosas, creador de mi vida, y ya no solamente es el Señor de mi vida, ya no solamente soy sometido bajo su voluntad y bajo su señorío y me he puesto bajo su trono, sino que ahora tenemos una relación de amistad. Una relación que crece en el fileo, que crece en el corazón, que crece en la relación, que crece en la comunicación, que crece en el cariño, que crece en el afecto. Antes, en algún momento, teníamos una conversación con alguien que le estábamos tratando de evangelizar. Y entonces le hablábamos de las Escrituras y decía, es que yo creo en Dios, decía, yo creo en Dios. Y le debatíamos, bueno, también los demonios creen, uno saca los versículos, y él decía, yo creo que Dios es bueno también, yo creo que él creó todas las cosas, yo creo que, y sacaba una y otra vez su argumento de que él creía y él creía. Bueno, llegó un momento donde, como que bueno, ya no tenés más argumentos y entonces sale esto, ¿verdad? Y le decimos, entonces lo que te hace falta, lo que te hace falta con ese Dios en el que crees, es el abrazo afectivo del Padre. Lo que te hace falta es poder entender el profundo amor que él te tiene. Lo que te hace falta, entonces, si crees en Dios, es que él está cerca de ti, es que él quiere cuidarte, es que él quiere amarte, él quiere bendecirte. Lo que te hace falta es el abrazo del Padre, esa parte afectiva, ¿sí? Y por eso, tal vez dentro de esto no puse Padre como tal, porque cuando hablamos de esa amistad, de esa relación, lo que estamos hablando es de crecer precisamente en ese afecto, en ese cariño, en esa conversación. No podemos tener amigos, ¿verdad?, con los cuales no tenemos una conversación, con los cuales no tenemos una comunicación. Por eso dice la Biblia en Proverbios, el que ha de ser amigo debe mostrarse amigo, ¿sí? Cuando uno quiere tener una relación de amistad, uno llama por teléfono, ¿sí? Uno busca, uno toca, uno invita, ven a mi casa, comamos juntos, tomemos un café, conversemos, platiquemos, se busca esa relación. Nuestro Señor Jesucristo la buscó, porque dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Dios. Él vino a nosotros, Él buscó esa relación, Él buscó tener esa amistad, Él buscó hacer esa conexión, Él buscó hacer la conexión. Y ahora depende de nosotros continuarla, ¿a mí? Continuarla, porque si yo no quiero ser amigo de alguien, ¿qué tengo que hacer? Cortar la conversación. Si yo no quiero resolver un conflicto en mi matrimonio, ¿qué tengo que hacer? No le voy a decir pegarle, no, no, no. Cortar la comunicación. ¿Sí? Cortar la comunicación, tan sencillo como eso. Ya no quiero tener comunión con mis hermanos en esta iglesia, ¿qué hago? Corto la comunicación. Ya no quiero tener a este cliente, corto la comunicación con él. Ya no quiero tener este vendedor, corto la comunicación con ellos, ¿sí? Si cortamos la comunicación, entonces rompemos la relación. Dios ya hizo lo que tenía que hacer por medio de Jesucristo y se ha acercado a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Como dice en el libro de Job, venir ahora y volvamos en amistad con Dios. Volvamos en amistad con Él y nos va a venir el bien. ¿Por qué nos va a venir el bien? Porque la relación, la relación que tenemos con la persona de nuestro Señor Jesucristo es lo mejor que nos puede suceder, es lo más valioso que podemos tener en esta vida. La relación que podamos tener con nuestro Señor Jesucristo es lo que nos va a llevar a la vida eterna, es lo que nos da vida eterna. La relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo es la mayor riqueza que hay en nuestro corazón. Lo más grande, lo más valioso o invaluable, más bien dicho, que podemos tener en este mundo, es nuestra relación íntima y personal con Jesús. Pero la Biblia nos enseña que todavía hay una relación, un paso en esta relación que va más allá y es la de esposos. La Biblia nos dice que nosotros, la iglesia, somos la esposa del Cordero. Amén. La esposa del Cordero. Yo no sé si hemos realizado eso. Miren, otra vez, a veces, por eso necesitamos la renovación de nuestro entendimiento, por eso necesitamos nosotros este contacto permanente con la palabra, con la comunión en la iglesia, con la oración. Necesitamos esto permanentemente, constantemente, porque a veces dejamos que las figuras del mundo, las ideas del mundo sean las que abarquen nuestra razón, nuestro sentido, nuestro entendimiento. Y entonces, como hoy ya no es importante esto del matrimonio, ya no es tan importante esto de casarse, como ahora ya no es tan importante esto de hacer una relación monógama y de fidelidad, como ya no es tan importante, de repente tampoco es tan importante tener esa misma relación con Jesús. De repente ya no es algo por lo cual se va la vida, por lo cual damos todo. ¿Sí? Olvídense hoy de las novelas aquellas de antes, ¿verdad? románticas, donde el caballero con brillante armadura iba a dar la vida por su amada. Ni siquiera era casado y ya estaba dando la vida. No, ahora las novelas son diferentes, la narrativa cambia, la narrativa ha variado. Hoy si nos entendemos, nos juntamos, fíjense bien, ¿cuál es el orden bíblico? Dejará pues el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el orden de la palabra de Dios. Dejará pues el hombre a su padre y a su madre ¿Qué? ¿Sé qué? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hoy como es la cosa, primero son una sola carne, después tal vez se unen y algunos ni siquiera dejan al padre y a la madre, lo siguen manteniendo, lo siguen viendo y cuidando y siguen viviendo en su casa por decenas de años. ¿Sí? Siguen siendo codependientes de los padres. O sea, el orden bíblico tronó. Por eso es que vemos lo que vemos. Así que si usted primero ya se unió, perdón, antes de eso, se hizo una sola carne, después se unió, ahora trate de revertir el orden. ¿Sí? Y usted tiene esta oportunidad ahorita para el 3 de diciembre de hacer conciencia, de revertir el orden y de hacerlo correctamente. Amén. No voy a pedir que levante la mano, pero el Señor lo está viendo. Revierte el orden. Si usted solo tiene una unión de hecho y dice con esto es suficiente, no. Permítame decirle que no es suficiente porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. ¿Sí? Y cuando uno piensa de esa manera mañana puede pensar de otra forma. Pero cuando uno ha entendido que ha hecho un pacto, ha entendido que ha hecho una promesa delante de Dios, cuando uno ha entendido que esto es más fuerte que solo la muerte lo puede romper. Amén. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta qué? Pues así decimos hasta que la muerte lo separe, pero es lo que dice la Biblia. Se unirá el hombre a su esposa, ¿verdad? Y va a ser hasta que el voto que se hace es de muerte. O sea, solo la muerte puede separarlo. Pero a veces lo separa antes el dinero, lo separa antes la fornicación, lo separa el adulterio, lo separa la, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen a esta justificación la diferencia de caracteres? Incompatibilidad de caracteres. Todo eso es lo que lo que separa esto, ¿verdad? y no lo que dice la palabra de Dios. Es el momento de regresar entonces a un fundamento real, a un fundamento de verdad, al fundamento fuerte, al fundamento sólido. Tenemos que regresar al fundamento. Y por eso es que el Señor dice, miren, ahora mi siguiente nivel de relación es la de un esposo. Que tengamos intimidad, que tengamos una relación tan fuerte, tan estrecha, tan cercana, que no pueda separarlo nadie, que no pueda romperlo nada. Que tengamos una relación con el Señor tan estrecha y tan fuerte, que se fundamente en el único verdadero lazo que hay, que es el amor. ¿Sí? Y solo el amor. Leamos lo que dice Primera de Corintios 13, verso 1 al 7. Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, verso 1 al 7. Y por favor, esto no es un mensaje como para que alguien que falló en su matrimonio también se sienta mal. No, para nada. Es sencillamente para que reconstruyamos fundamentos. Es sencillamente para que tengamos fundamentos, para que tengamos libertad, para que haya sanidad también en nuestro corazón. Porque aún el Señor sabía que podíamos fallar en todo esto, ¿verdad? Y fallar en un matrimonio, fallar en una familia, aunque es algo duro, aunque es algo doloroso, aunque es algo que puede a veces devastar a la persona, también hay una restauración de parte de Dios. Porque Él vino a salvar, a restaurar lo que estaba herido, dañado, lastimado. Dice Primera de Corintios 13, verso 1 al 7. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal, vengo a ser un metal resonante o símbolo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se embanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Cuando vemos esta escala de relación con Dios y la podemos entonces a través de eso entender nuestras relaciones interpersonales, por supuesto, primero entendemos que Dios es una relación única, no existe otro Dios, no hay otro Dios, ¿sí? Solo hay uno y es la base. Pero luego nuestra relación con Él como Señor nos habla de autoridad y hay una autoridad, hay un orden establecido el cual debemos seguir, un orden que está bajo autoridad. Para aquellos que entendemos la familia de acuerdo al orden divino, dice la mujer debe sujetarse al esposo porque el esposo es cabeza de la mujer. Pero el esposo no es un ser independiente que hace lo que se le da la gana, dice que tiene que estar bajo el señorío de Jesucristo. Si no está bajo el señorío de Jesucristo no puede reclamar tampoco una autoridad porque Él no es alguien bajo autoridad. ¿Amén? Así que la primera ofensa que debemos resolver es la ofensa a la autoridad. La ofensa que podemos tener hacia la autoridad. Si ha habido una rebelión, una resistencia, ¿cómo le llaman esto? una resistencia pasiva, una agresión pasiva dentro de una relación, de un hogar. Hay que resolverlo, hay que sanar eso, hay que ser libres de eso. Y también, bueno, ahorita vamos a pasar al tema de ver esto del amor y el respeto en una relación. pero lo que tenemos que resolver es eso, la autoridad. Así que diría usted, mamá, perdón, usted esposa, usted esposa, si ha sido agresiva pasiva o si ha sido agresiva agresiva, si ha sido insolente, si ha sido rebelde a la autoridad del esposo, hoy hay que sanar eso en el nombre de Jesús. Amén. Pero también usted esposo, si usted no se ha sujetado al señorío de Cristo, si usted no ha sido ferviente en su fe, si usted no ha seguido a Cristo como su Señor y no ha sido la pasión de su vida, usted también tiene que resolver eso porque usted no puede tener autoridad entonces, usted no puede ejercer autoridad sobre su casa hasta que usted no tenga verdaderamente esa cobertura de autoridad sobre su vida y tiene que resolverlo. Cuando hablamos de amistad estamos hablando de esa conversación de fidelidad, de la verdad, entre amigos tiene que haber sinceridad, tiene que haber verdad, tiene que haber fidelidad y tiene que haber conversación. Si usted en su relación no ha sido fiel, no ha estado basado en la verdad esa relación, tiene que sanarlo, pedir perdón pero también sanar las heridas que esto provoca, las heridas que provoca una conversación que no está basada en fidelidad, que no está basada en amor, que no está basada en respeto porque tenemos, dice aquel que no ha ofendido de palabra, ese se considere, considera ese varón perfecto, pero todos, dice, hemos ofendido, todos hemos ofendido y eso tiene que ser sanado para que podamos también tener libertad, para poder tener esa libertad. Si usted cree que en su relación de familia, de pareja, no puede decir lo que piensa, no puede dar su opinión por miedo a una represión, eso tiene que ser sanado porque no puede existir una relación que no sea basada en verdad, no sea basada en sinceridad, en transparencia. Y cuando habla de esta relación de esposo con nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que se trata de una intimidad y de un conocimiento profundo y nosotros estamos acá para hacer un reflejo en nuestros matrimonios de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, si ha habido traición a la intimidad, si ha habido adulterio, si ha habido ese romper esa intimidad de una u otra forma, ofender esa intimidad tiene que ser puesta delante del Señor y tiene que venir una sanidad, tiene que venir una libertad en el nombre de Jesús a nuestras vidas. Si se ha traicionado ese conocimiento del uno hacia el otro, si se ha traicionado esa fidelidad del uno hacia el otro, obviamente se tiene que pedir perdón, tiene que haber arrepentimiento, pero también tiene que haber sanidad porque se ha provocado una herida. se ha provocado una herida fuerte y profunda y tiene que ser sanada para que podamos tener esa libertad en el nombre de Jesús. Voy a leer, por favor, Efesios capítulo 5 verso 29 al 33. Efesios 5 29 al 33 dice nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Grande es este misterio pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás cada uno de ustedes ame también a su esposo como a sí mismo y ustedes las esposas honren a sus esposos. Amén. Este es el orden, este es lo que el Señor dice, esta es la libertad que Él nos quiere proveer a través de seguir su palabra, de estar bajo su precepto, bajo su autoridad. Y hoy, aunque son pocos minutos, miren, son pocos minutos y estamos solo pincelando esto porque lo vamos a continuar durante varios domingos también los miércoles, por favor, aproveche para venir el miércoles para lo que hoy no se cubrió, se cubra también los miércoles en la noche y proyectándonos para un retiro que va a haber en noviembre, un retiro de un sábado para terminar de solventar esto, pero también si usted necesita ayuda, apoyo en este momento por lo que estamos hablando, también hay un equipo de administración que quiere dar de su tiempo, de su trabajo para ayudarle de una manera inmediata o de una manera en los siguientes, en los próximos días. Sí, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que en cuanto al matrimonio hay algo que tiene que ver en esta simbología, en esta relación que se asemeja a la relación de Cristo con su iglesia y en esta relación tiene que haber amor y respeto. Si hemos faltado al amor y hemos faltado al respeto, necesitamos sanar esas heridas para ser libres, para tener un matrimonio como Dios manda. Pero también quiero dar una palabra a aquellos que no están casados, no a los que no están en edad de casarse, o sea, no a los que su edad todavía no está para casarse, sino a aquellos que por algunas por las razones de la vida no se han casado. Yo entiendo eso. Me casé un poquito tarde, parecía millennial y no era millennial, era generación X. Sí, pero me casé un poquito mayor. Mis razones tuve y no se las voy a contar a ustedes. Sí, pero encontré una buena esposa. Amén. Y encontré y tuve una bendición de una buena familia. Pero mire lo que dice y esto sí se lo quiero dar como un consejo de alguien que se casó un poquito más grande de lo que era en ese momento la media, de lo que era en ese momento lo normal. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 32. Dice, yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de servir al Señor y de cómo agradarlo. Y paso al verso 35. Esto lo digo para el provecho de ustedes, no para ponerles trabas, sino para que vivan en honestidad y decencia y para que se acerquen al Señor sin ningún impedimiento. Amén. Si usted es de esos que se afana mucho en buscar pero no encuentra, deje de afanarse. Amén. Deje de afanarse. Ocúpese de las cosas del Señor, dice la palabra. El soltero se ocupa de las cosas del Señor. Ocúpese de las cosas del Señor. Tiene la gran oportunidad de poner más tiempo, de poner más de su vida al servicio del Señor. ¿Sí? Y no ande estrellándose por ahí con cualquier pared agarrando a cualquier vagón. No diga el último vagón porque es un gran vago. No. Encuentre a alguien que sea esa representación de Cristo para usted como alguien que sea la iglesia o la iglesia que se va a amar a Cristo con todo su corazón. Amén. Pero sane eso. Sea libre en el nombre de Jesús. Esta serie es para eso. Para la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Para que tengamos esa libertad. Como les digo, el tiempo se hace corto para este tema. Pero continuemos con el seguimiento. Si algo le habló el Señor, si algo le habló el Espíritu Santo, no lo deje. No lo deje ahí a un lado. No lo deje sin interés. Póngale interés, dele seguimiento. Venga a tener una libertad en Cristo Jesús. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos por favor para que oremos y para que respondamos al llamado que puede haber en este momento. Al llamado que pueda venir para traer sobre usted la sanidad, la libertad que Cristo quiere para su vida. Bendito sea tu nombre, Señor. gracias Dios Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Delante de ti estamos hoy, Señor, porque anhelamos esta libertad. Esta libertad para poder amarte a ti y para poder amar a nuestro prójimo. el que está casado hoy, Señor, sabemos que tiene una prioridad su esposo, su esposa, una prioridad de vida, una prioridad, Señor, que está bajo tu orden, bajo tu señorío, una prioridad que es vital, y el que no está casado, Señor, también tiene una prioridad, una prioridad en la cual puede poner toda su fuerza, su corazón, Señor, en servirte a ti, Señor, sirviendo al prójimo. Una prioridad, Padre, que puede venir, Padre, en la forma de ministerio, de servicio, de atención, Señor, y es un gran privilegio, Señor, es un gran privilegio, Padre, poder tener esta libertad, bendito Dios, tanto dentro de un matrimonio como en una soltería. Todos, Señor, somos parte de la iglesia, todos somos parte de esta familia, de una familia, Señor, que está bajo tu nombre, y todos, Padre, gracias, porque tenemos hoy, Señor, la oportunidad de ser libres para convivir en esta familia, libres, Señor, para convivir en nuestros hogares, libres, Señor, tanto para tener un matrimonio como para tener, bendito Dios, un estado de soltería, libres, sanos en nuestro corazón. y hoy, Señor, si hay algo que ha provocado una herida en nuestros matrimonios, Señor, que ha provocado, Señor, una fisura en esto que debe ser indivisible, aún, aún, aún aquellos que han tenido una separación, un divorcio, Señor, y esto ha provocado una herida en sus corazones, hoy pedimos, Señor, que el bálsamo sanador de tu Espíritu Santo venga, Señor, para sanar esas heridas. Y si hay alguno que quiere hoy oración, quiere hoy pasar al frente, quiere hoy venir delante de Dios para pedirle al Señor que sane esas heridas, yo lo invito a que venga en este momento. Aquellos que han tenido ese tipo de heridas, y hago también un llamado a aquellos que no habiendo tomado un matrimonio, no habiendo, no estando en un matrimonio, han tenido heridas, heridas por relaciones rotas, heridas por fornicación que después les ha dejado ese golpe en el corazón, heridas por decepciones, heridas porque tenías tanta expectativa sobre alguien y te traicionó o te defraudó. O incluso tal vez tú fuiste el que traicionó, el que defraudó, el que no cumplió, el que provocó una expectativa y después se retractó. Aquellos que se sienten heridos, que saben que también han fallado, yo les invito a que vengan hoy aquí adelante al altar. Vengan al altar en el nombre de Jesús. Permite que para ti hoy haya sanidad y haya libertad. Permite que para hoy venga un tiempo de restauración. Permite que para hoy tú restaures cada cada cosa que se ha roto, cada comunicación que se ha lastimado, que hoy para ti venga libertad para eso. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Hay que pedir perdón, perdón a Dios por los pecados y la Biblia dice que si pedimos perdón Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nos arrepentimos porque sabemos que estamos bajo el señorío de Cristo y luego le pedimos que a Dios que bajo su misericordia venga una restauración, venga un tiempo de restauración, el tiempo de la restauración, la sanidad. Si has ofendido de palabra o de hecho también es como que has herido y necesitas hoy ponerte a cuentas con el señor. Que venga sanidad, sanidad con tu matrimonio o sanidad para tu vida. Yo te invito no te quedes ahí sentado, que no te limite la vergüenza, que no te limite hoy el enemigo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice que cuando la semilla de la palabra es esparcida, hay un terreno o aquella semilla dice que cae en el camino, el enemigo pronto viene y la roba. hoy no permitas que el enemigo robe la semilla de la palabra, no permitas que el enemigo te la robe, no permitas que te limite, que te diga no tienes que pasar o no es para ti o tengo vergüenza porque aquí tal vez está mi familia. No sé, nadie te va a juzgar, nadie tiene por qué juzgarte. todos, todos hemos ofendido, todos necesitamos restauración, todos necesitamos sanidad en nuestro corazón, todos necesitamos libertad. Así que si hay alguien más que este llamado siente que necesita pasar, necesita venir aquí al frente, venga, venga, en el nombre de Jesús. Jóvenes, jóvenes que se sienten heridos, que se sienten traicionados o si tú heriste, si tú traicionaste, pasa aquí al frente, pasa aquí al frente, vamos a orar, aquí está la presencia de Dios en este lugar para traer esa sanidad y esa libertad. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 gracias. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, pidiéndote, Señor, perdón por toda ofensa, por el pecado, Señor, poniéndonos bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo para que, Señor, esa sangre nos limpie, para que esa sangre, Señor, nos lave y quite, Señor, toda suciedad, toda maldad. Hoy, Señor, nos ponemos bajo tu Señorío en el nombre de Jesús, arrepintiéndonos de todo aquello, Señor, que como pecado ha provocado heridas, ha provocado ofensas, ha provocado, Señor, amargura, ha provocado, Señor, resentimiento, ha roto la comunicación entre matrimonios, Señor, entre parejas, que incluso han llegado a separaciones y divorcios, Señor. Te pedimos perdón si hemos alterado el orden de tu palabra, el orden por el cual se constituyen, Señor, las familias, se constituyen, Señor, los pactos matrimoniales. Perdón, Señor, sabemos que toda ofensa, que todo pecado también trae consigo, Señor, heridas, trae consigo, Señor, golpes, trae consigo, Señor, infecciones. Y hoy, Señor, estamos aquí para pedirte que sean limpiadas, que sean lavadas, que a través del arrepentimiento, Señor, y pedirte perdón a ti, Señor, seamos lavados, seamos limpiados, Señor, que se limpien esas heridas que han provocado esas ofensas, Señor, que se limpie, Señor, lo que en el corazón, Señor, ha provocado, Padre, el dar paso a la lujuria a través de la pornografía o de la adicción, Señor, al sexo o alguna droga, Señor. Estamos aquí para ser libres, libres para ti, Señor, libres para amarte a ti, Jesús, libres para que se cumpla el propósito de Dios tuyo en nuestras vidas, libres como dice tu palabra, bendito Dios, como está escrito, libres, bendito Señor, para que pueda cumplirse en nosotros, Señor, todos los planes que tienes para nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, para que podamos acercarnos a ti sin ningún impedimento, para que podamos acercarnos a ti, Señor, sin ningún obstáculo, para que podamos acercarnos a ti, Señor, sin nada que nos estorbe. Bendito Señor, gracias, gracias por la unción, Señor, que se derrama para traer esa libertad, libertad, Señor, sobre cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor en Jesucristo, gloria al Rey de Reyes y Señor de señores, bendito sea su nombre, amén. Como les digo, vamos a ir en este proceso progresivo y por supuesto, si necesita ayuda, apoyo, no deje de comunicarse en la iglesia, hay un equipo especial para todo esto que nos puede ayudar, tal vez no de manera inmediata, porque a veces están ya ocupados con personas que están atendiendo, pero seguro vamos a tratar de apoyarlo lo más posible y como les digo, preparándonos para que no solo todo el mes, sino luego podamos darle continuidad específicamente con un retiro el 17 de noviembre, día sábado o 18, no sé si es 17 o 18, para que podamos asistir y no solamente los que estamos acá, sino para que podamos traer personas que usted dice esto, a veces uno dice así, ¿verdad? Esto le caería bien a fulano, bueno, en este caso sí, si usted sabe que le va a caer bien a alguien, vamos a procurar traerlos también para que tengan esta sanidad y esta libertad, amén. Muy bien, bueno, espero que Dios se haya manifestado hoy en su vida, que le haya hablado de su corazón, vamos a ponernos de pie. No sé qué semana nos espera en el sentido de lo que vaya a suceder, sabemos que hay personas que tienen negocios y cuestiones donde la mercadería está retenida en algún lugar, otros posiblemente dependen de estos traslados, no sé, ¿verdad? Hay muchos que tal vez tienen familias o personas que conocen que están enfermos y necesitan venir aquí a la ciudad, lo que necesitamos es orar, amén, es nuestra más poderosa arma, luego ya viene lo demás, pero lo primero es orar, oremos por nuestra nación, amén, añádase el día de mañana la oración ferviente a las seis de la mañana y a las siete de la noche para que también estemos orando por todas estas situaciones de nuestro país y que recordemos algo, bajo la bendición de Dios no hay ¿qué? manifestación, no hay paro, no hay circunstancia política, ¿verdad? que pueda impedir que esa manifestación venga sobre nuestras vidas, así que confiemos en nuestro Dios, amén. Así que Padre, Dios Todopoderoso, declaramos que la bendición que viene de ti, de tu trono, que viene el Señor del cielo, Señor, y que viene el Señor derramada por tu amor, sea Señor sobre cada uno de tus hijos, sobre sus familias, sobre sus casas, que no importa las circunstancias naturales que estemos viviendo, Señor, ponemos nuestra confianza en lo sobrenatural y en que, como dice tu palabra, todas las cosas ayudan al bien de aquellos que te aman, Señor. Así que hoy, Señor, estamos acá con esa confianza, bendito Dios, Padre, declarando que tú eres el Señor, el Señor de Guatemala, el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros negocios y el Señor de nuestras circunstancias. Y hoy, Señor, declaramos que bajo tu bendición caminamos en paz, la paz que viene de ti, Señor, en gozo, Señor, el gozo que es nuestra fuerza y caminamos, Señor, bajo tu cuidado y protección divina. Cuida, Señor, a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Cuida a cada uno de mis hermanos, a sus casas, a sus niños, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Padre, gracias por la unción de salud y sanidad divina en el nombre de Jesús, Señor. Todo esto, Padre, lo recibimos de parte de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les guarde y tengan todos una bendecida semana. Amén.